bueno pues hoy os traigo mi última cacería de PSP, es decir, mi consola portátil, y en esta ocasión conseguí dos juegos a unos precios muy baratos, el primero fue Dante's Inferno, el cual pues jugué por primera vez en la PSP, ¿vale? y me encantó, ahora ya lo tengo en PS3 y la verdad es que me encanta, es una lástima que me dejaran con ganas de más y el continuo a ese no llegara nunca, y uno que probé en Playstation 2, me gustó mucho y decidí cogerlo para la PSP llamado Test Drive Unlimited, así que si os parece nos vemos uno por uno. Vamos con el Dante's Inferno, que si no recuerdo mal lo compré en game, semi nuevo, y bueno como veis pues viene con su manual de instrucciones, totalmente nuevo, perfecto, ¿vale? y con una publicidad del juego Army of Two, 40 Days, que salió pues más o menos en la misma época que este. El OMD está perfecto, está totalmente intacto, no tiene ni una señal de uso, de hecho el que lo tuvieras antes que yo prácticamente ni jugaría con él, y bueno, pues ya os digo, relación calidad-precio insuperable. La caja está intacta salvo por un pequeño arañazo que tiene ahí, que no sé si se verá, pero bueno, lo dejamos ahí y pasamos al siguiente. Vamos con Test Drive Unlimited, un coche de, uy perdón, un juego de coches que me gustó mucho, de Atari, me gustó mucho en PS2, y lo cogí para PSP, es literalmente igual a la versión de PS2, la pena y la lástima es que aquí lo tuve que conseguir ya en PSP Essential, que es la carácter más horrible que he visto en la vida, eso sí, salió muy barato, apenas me costó, no sé si fueron 4 dólares o algo por el estilo, o sea, muy muy barato. Como veis, tiene su manual intacto, perfectamente ilustrado, y aquí nos viene pues una publicidad del Test Drive Unlimited 2, que ya salió para PlayStation 3, el cual pues no lo he jugado y no creo que lo vaya a jugar, con este he tenido más que suficiente. Ahí tenéis el UMD intacto, y la caja también, como veis, pues está como nueva, está perfecta. Y bueno, eso es lo que tenemos de este Test Drive Unlimited. Y hasta aquí esta cacería portátil en la que conseguí Dante's Inferno y Test Drive Unlimited a precios muy buenos, aunque claro, desde segunda, pero bueno, es mejor eso que nada, ¿no? Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos, y como siempre os recuerdo que en este canal dejo siempre un corazoncito en los comentarios, así que no sé qué hacéis que no me estéis escribiendo algo ya ahí abajo. Me despido deseando suerte en vuestra cacería retro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!